María Jadán tiene a su tía Mayra residiendo en Madrid desde hace varios años. De manera imprevista el fin de semana recibió varios mensajes de WhatsApp en los que le saludaba desde una cuenta con fotografía incluida y le pedía ayuda urgente. Está viniendo de España y que se le había presentado un inconveniente, primero que había perdido el vuelo y aparte que las maletas estaban perdidas. Entonces me escriben al WhatsApp diciendo que le ayude. La ayuda debía dirigirse supuestamente para recuperar sus maletas que estaban en Bolivia. Y me dice que me va a enviar el contacto de la aerolínea de Latam. Entonces al momento después me escribió a sí mismo el señor de la aerolínea, me envía unas fotos diciendo que esa es la maleta que está perdida, yo la envío nuevamente supuestamente a mi tía y me confirma ella que esas son las maletas. Entonces yo empecé a ayudarla, me dijo que me haga cargo para yo aquí en Ecuador recibir las maletas. En los mensajes se insistía que el tema era angustiante y urgente, pues en las maletas había, supuestamente, cosas de gran valor. Me envían una fotografía del horario, del itinerario de vuelos que iba a haber. Entonces más o menos salía de allá de Bolivia a las seis y media y llegaba aquí ocho y media. Pero para poder hacer efectivo eso tenía que pagar el vuelo que eran de cuatrocientos treinta dólares. El número del que se enviaban los mensajes no aceptaba llamadas y allí empezaron las dudas. Pues luego se verificó que su tía estaba en Zaragoza de vacaciones y no tenía nada que ver con el asunto. Yo iba a ir a depositar, entonces este, como yo, justo llega mi mamá también le pido, le digo mami, le digo ahorita si yo no tengo, entonces préstame tú. Para Mundo Visión, Ilber Jaramillo. Gracias. Gracias.